...puesto 13, el splitter... ¡Opa! ...Grofra Grelo, trompo, se metió, se lo lleva puesto el compañero de equipo, tremenda piña, tremenda piña en la recta principal. Cursera con a Grelo, se lo llevó puesto, tremenda piña del Manu. Terrible el golpe con el muro interno. Fuerte golpe. Terrible piña en la recta principal, se pone de costado a Grelo y se lo lleva puesto el compañero de equipo. La carrera está neutralizada ya, desde este momento. Ni hablar del entrenamiento físico también en este tipo de golpes, no es un tanto menor esto. Y por eso siempre hablamos, se toma el servicio médico todo el tiempo del mundo, fíjate, nada de salir caminando, de decir estoy bien, sino... Fejo, dale, dale. Se acercó Cristian Ledesma, también enseguida, rápido, para ver cómo estaba ahora el manucero en este momento. Podrán verlo, siguen atendiendo a los médicos, a ver si un concepto, un dolor en la pierna, se ve nomás. Pareciera ser para Manu Sera que se va a poner un motor de Borinotti. Y bueno, va seguramente a hacerse los estudios correspondientes. Ni hablar, un golpe típico seguramente también. Le vemos a su papá Claudio. Dolores de los cintos. Sí, en realidad el golpe en la pierna es el cimpronazo cuando pega contra la pared. A ver, Fejo, un segundo. Manu, simplemente un concepto para saber que estás bien. Bueno, ahí estaba Manu, está bien, es entendible. Sí, sí, perfecto, es entendible. A ver, se pegó un palo impresionante. Lo vemos bien, lo vemos, digamos, llegó caminando a la camioneta. Va a ser atendido. También, a ver.